Muy pero que muy buenas querida comunidad, el día de hoy te voy a hacer un regalo pero creo que de los mejores que nunca te han dado en la vida y es que te voy a regalar entre 7 y 10 años de vida y tú dirás, ¿cómo me vas a regalar eso? ¿me vas a dar coche? ¿me vas a dar dinero? no, no te voy a dar fórmulas perfectas, no te voy a dar relatos extraños no te voy a mostrar la receta secreta de la Coca-Cola, nada de cosas fantasiosas te voy a explicar lo que yo tardé entre 7 y 10 años de entender el valor de las cosas y sobre todo lo más valioso en esta vida y en este planeta que es el tiempo, quédate que empezamos pues sí querida comunidad, te voy a explicar el valor de las cosas porque aunque tú no lo creas, cuando uno se mentaliza y uno aprende a diferenciar el valor de algo para unas personas y para otras, es cuando uno empieza a ahorrarse tiempo obviamente lo más valioso para todos en este planeta, para todos porque todos tenemos un tiempo aquí es eso, el tiempo, pero no todos vemos todo lo demás igual porque hay gente que de repente valora más el dinero que la salud o valora más el tiempo libre que de repente pues el dinero eso va a variar de cada quien y aquí te voy a explicar lo valioso te voy a dar comparaciones para que más o menos no te me pierdas y veas lo valioso que son las cosas presta atención, yo sé que a veces pareciera que yo te estuviera regañando y te estuviera como que coño, Gregorio, esta vez me está regañando ese coño de madre el gordito ese y no, yo no te estoy regañando simplemente que así hablo yo yo no fijo ser otra persona en mis videos así soy yo si algún día me conoces en persona o me haces por ahí salúdame y verás que soy tal cual yo no fijo ser más simpático de la cuenta ni fijo ser más arrogante de la cuenta ni fijo ser más pedante no, yo soy tal cual y aquí te voy a empezar a mostrar un montón de ejemplos un montón de ejemplos de cómo nos confundimos con el valor de las cosas mira, te pongo un ejemplo sencillo en situación las parejas muchas veces la gente valora por ejemplo, los hombres a veces valoran la belleza de las mujeres coño, que está buena que culote, que te totas y de repente pues no valoras su inteligencia no valoras su nobleza no valoras pues que te quieres que es tremenda persona y claro, si tú buscas una chama que solamente sea bonita por fuera y no valoras cómo es por dentro pues pasa el tiempo, pasa el tiempo y de repente te va mal la chica deja de quererte porque obviamente ella también buscaba otra cosa ella buscaba otro valor en ti y allí el detalle si me estás pillando otro ejemplo sencillo es la gente que viene y emigra yo conozco muchos paisanos míos sobre todo venezolanos que extraña Venezuela que extraña la jodedera de Venezuela que extraña el tiempo libre que tenía en Venezuela extraña irse a la playa con los amigos extraña pues montarse en el carro y la jodedera y tal y quizás eso es lo que esa persona le da valor en su vida o sea, para esa persona lo más valioso es la jodedera echa vaina toma caña o sea, la anarquía para esa persona de repente es lo más valioso pero por ejemplo para mí que yo ya volví a Venezuela como adulto con 32 años y estuve ya unos 4 años y volví ¿por qué? porque yo ya aprendí a valorar otras cosas yo valoro por ejemplo esto que tú ves que estoy haciendo aquí o que hago en todos mis videos mira estoy en un parque con una cámara y no creas tú que es una cámara de estas chichispatos baratas no, no una cámara más o menos valiosa y no pasa nada no pasa nada nadie me roba ando con un reloj nadie me roba nadie me hace nada no ando asustado no tengo miedo también en Venezuela tú no puedes hacer esta gracia ¿ves? es cuestión de lo que tú valores es cuestión de lo que tú tomes en cuenta igual como te dije anteriormente igual que una pareja tú buscas de repente un chico yo valoro en el chico que tenga plata no te importa si es buena persona no te importa si es un patán no te importa si el bicho te trata como el culo no te importa si es cariñoso no que tenga plata ya está claro cuando eso funciona así pues los tipos por lo general no valoran a las chicas y te envejeciste y chao contigo y eso no solamente aplica para los venezolanos aplica para todos los latinos hay latinos que vienen para acá y no valoran todo lo que ofrece este país todo lo que ofrece España porque España no solamente ofrece seguridad ofrece sanidad ofrece calidad de vida ofrece una paz en la cual por eso llegan tanta gente vieja porque la gente logra llegar a bien en Venezuela porque no hay gente vieja no porque ¿qué pasa? los matan no llegan a viejos se mueren en el camino ¿por qué? porque no hay calidad de vida te enfermas de cualquier tontería y te mueres y por eso muchas veces tienes ese conflicto en la cabeza de ver qué es lo que más se valora y qué es lo que para ti tiene un valor y para otra persona no lo tiene hay gente que prefiere de repente comprarse un carro carísimo se siente se siente feliz con su carro carísimo porque bueno se siente se siente pues realizado yo por ejemplo yo me compro un carro caro hoy en día y yo me siento a todo ¿por qué? porque digo bueno no puedo pagar el alquiler no puedo pagar la gasolina no puedo pagar el coche y voy a comprarme un coche caro querida comunidad y eso aplica para todo si usted por ejemplo busca en una mujer que solamente tire y folle sabroso eso es lo que tú valoras tú no valoras si es buena persona si es noble si es amable si es trabajadora a ti eso no te importa solo te importa que tire rico y que esté buena si tú como hombre eso es lo que valoras después cuando el tiempo pase y a ti te valoren por dinero porque normalmente las chicas que son así buscan el valor agregado en la otra persona es el billete pues después no te estés lamentando y eso aplica para prácticamente todo en esta vida todo yo tardé entre 7 y 10 años en comprender qué es lo que más tenía valor en esta vida y qué es lo que más valioso era para mí en particular con respecto a lo que yo quería por lo general el tiempo pasa y uno no sabe qué es lo que quiere uno cree saber lo que quiere o lo que te meten en la cabeza la sociedad tus padres o tus amigos o tu entorno pero por lo general uno no sabe muy bien qué es lo que quiere y uno tarda en averiguarlo cuando por ejemplo uno olvida o pierde el valor del dinero el dinero es valioso sí pero el dinero tiene cierto valor y si tú no entiendes el valor del dinero y te mueres y te matas por el dinero cuando sabes que lo más valioso es el tiempo es allí cuando empiezas a bueno a morirte por tener el dinero yo cuando entendí el valor del dinero cuando entendí cómo funcionaba el dinero que me tardé eso entre 7 y 10 años empezó a irme mejor empezó todo a fluir porque créeme créeme no hay ninguna fórmula no hay ningún negocio maravilloso no hay criptomoneda alguna no hay remesa no, 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 no todo está aquí en cómo tú ves las cosas en cómo tú la analizas en el valor que tú le das a las cosas no sé si has visto por ahí en internet que hay unas cartitas de Pokémon unos cartoncitos de mierda de Pokémon que cuestan no sé cuántos miles de euros cada mierda de esas ¿por qué? porque hay gente que le da valor a eso para mí eso simplemente es un cartoncito que no vale nada pero para esa gente es tremenda cosa valiosa igual que las criptomonedas la criptomoneda es una cosa que ni siquiera puedes tocar es una cosa virtual que ni siquiera existe no es físico nada y la gente paga hasta 60 mil dólares por un Bitcoin tú dirás ¿pero por qué vale tanto? porque la gente le da valor así funciona todo todo funciona en función del valor ¿por qué la gente emigra tanto para estos países? ¿por qué no será? tan malo no será yo no veo a nadie matándose para ir para Venezuela a vivir yo no veo a nadie nadando para Cuba yo no veo colas de gente metiéndose para allá para no sé para Colombia bueno los venezolanos porque están al lado y están recontrisperjodidos pero ¿ves? es el valor que tú le puedes dar a las cosas si tú por ejemplo valoras más una camioneta valoras más la jodedera yo valoro la libertad la tranquilidad para mí eso no tiene precio alguno la sanidad que te pase algo que te pase algo en este país y llegue inmediatamente una ambulancia tú estás en Estados Unidos porque todo el mundo que le gusta Estados Unidos que Estados Unidos que Estados Unidos que Estados Unidos que el país más marido ese del mundo sí depende de lo que tú busques si tú buscas dinero y quieres hacerte rico quizás Estados Unidos es el mejor lugar para ello pero si tú buscas calidad de vida si tú buscas tranquilidad si tú buscas una familia si tú buscas ser feliz créeme que Estados Unidos en ese sentido se complica y bastante lo que para mí puede ser la felicidad para otros de repente es una agonía recuerda que la felicidad es una cosa sumamente relativa la felicidad plena no existe eso te mete en la cabeza no existe ningún milagro no existe ningún ente maravilloso que te diga que tú vas a ser feliz no, eso es mentira la felicidad plena no existe existen momentos felices existen momentos de felicidad sí existe el camino a la felicidad sí pero la felicidad plena como tal no existe así que no la busques porque te vas a frustrar la felicidad plena repito no existe existe el camino y depende de cada quien cómo vea la felicidad porque hay gente que es feliz de repente con un iPhone me compro un iPhone soy feliz ¿ves? y hay gente que de repente es feliz viajando por ejemplo para mí viajar es la única cosa que tú puedes comprar que verdaderamente te enriquece viajar para mí viajar es abrir el cerebro el cerebro así conocer viajar conocer nuevas culturas conocer nueva gente conocer nuevos lugares para mí es maravilloso la experiencia de viajar porque creo que el ser humano crece es súper malo para los prejuicios porque se te acaban los prejuicios cuando empiezas a ver mundo a conocer culturas a conocer gente nueva te empiezas a dar cuenta que el mundo es muchísimo más grande de lo que te hicieron creer que era y por eso creo que viajar para mí ojo repito cada uno tiene su felicidad hay gente que para viajar hay gente que para viajar no le gusta hay gente que dice no, no como España ninguno y va a comer una comida nueva y no, no dame un huevo frito yo no quiero probar nada nuevo yo no quiero conocer a nadie yo no quiero conocer nuevos lugares no me cambies nada yo quiero mi vaina no quiero más nada hay gente que es feliz así como hay otra gente que es feliz pues evolucionando conociendo nuevas cosas conociendo nuevas experiencias conociendo nuevos mundos conociendo nuevas culturas pero hay gente que no que le molesta eso ves es depende de la felicidad de cada quien allí es donde radica el valor de las cosas si tú te vas a tirar 7, 10 años aprendiendo deduciendo viendo donde coño está el valor o como me siento yo feliz porque si tú te la pasas por ejemplo vamos otra vez el ejemplo de las parejas porque todos tenemos parejas tú te buscas una chica coño que linda es la chama que bella es que hermosa pero me trata como el cuño me trata fatal no sabe cocinar coño pero tira uff lo mama como nadie verga lo mueve lo menea tiene una maraca para ti eso es la felicidad a menos que tires todo el día yo por ejemplo yo no tiro todo el día yo tiro algunas partes del día no todo el día pero si para ti es sumamente fundamental tirar busques una caraja que le guste tanto tirar como tú entonces van a ser compartidos ser felices si tú por ejemplo no te gusta casi tirar y te buscas una caraja que le encanta tirar lo más seguro de tu caraja te monte cacho a cada rato o que tú te entiendas de que la caraja pues necesita tirar a cada rato porque es adicta al sexo o lo que sea pero o viceversa el tipo le encanta tirar y a ti no te gusta tirar a casa en el caso de tirar claro pues también hay otros aspectos de la vida como por ejemplo hay gente que no le gusta trabajar que es floja que le gusta todo papita todo gratis y tú te buscas otra persona igual que tú para que los dos sean compatibles porque para esa persona la felicidad está tirado en la cama quejándose ¿ves? si tú quieres a alguien que sea igual de próspero que tú tienes que buscarte a alguien similar a ti porque si no vienen los problemas y es ahí donde pierdes mucho pero mucho todo en esta vida tiene un precio todo absolutamente todo aquí nada es gratis el que piense el que piense de que no es que el tipo me lo dice en YouTube gratis no te está cobrando su tiempo porque si hace un video de una hora para que tú lo veas tú lo estás pagando con tu tiempo no es que no quiero por ejemplo la gente que me pide recomendaciones a mí Gregory pero dime vea el canal pague con su tiempo no es que no tengo dinero para pagar tus asesorías pues entonces gaste su tiempo y vea más de 380 390 videos que tengo en el canal si no aquí está Patreon 15 minutos 30 minutos y hablamos y te voy a ahorrar algo valioso que es tiempo de no pasar roncha aquí innecesariamente hay gente que quiere montar un negocio aquí no quiero montar un negocio en España y quiero invertir 50 mil euros sí pero no sé cómo hacer explícame tú gratis nadie te va a explicar nada gratis nadie va a hacer por ti nada gratis una relación duradera tampoco es gratis un hijo no es gratis o sea emigrar no es gratis nada es gratis todo pero absolutamente todo en este mundo en esta vida tiene un precio bien sea financiero bien sea de esfuerzo de trabajo de dedicación de aguantarte vainas pero un precio al fin y al cabo un precio te pongo otro ejemplo para que nos pongamos en situación hay gente que de repente quiere tener un marido exitoso que sea próspero que sea echado para adelante que sea decisivo que sea un carajo con carácter que sea un tipo culto que sea un tipo inteligente que sea un tipo trabajador ah pero tú quieres que seas contigo una pancita no te lo quieres aguantar y entonces si tú quieres un tipo así los tipos así suelen ser insoportables ese es el precio no yo quiero una tipa que esté buena que sea inteligente que me quiera que ajá y tú que vas a dar a cambio que vas a pagar tú por eso nada el huevo ya está no así todo es así no es todo todo absolutamente todo en esta vida tiene un precio yo quiero ser abogado muy bien ya estudiaste no ya te presentaste a la universidad no ya te esforzaste a ver si sacabas la carrera no entonces todo tiene un precio en esta vida todo absolutamente todo repito bien sea monetario bien sea a ver el dinero es tiempo porque tú el trabajo te lo cambian por tiempo tú quieres ganar dinero pues te tienes que estar un 2 a 8 horas en este sitio te lo cambian tu tiempo te lo cambian por dinero ves en realidad todo aquí es dinero perdón tiempo y te lo intercambian por moneda física pero en sí es tiempo te ahorras tiempo te compran tu tiempo pero es tiempo en general la asesoría es tiempo por ejemplo hay gente que no quiere revisar el canal si no estás suscrito suscríbete aquí te dejo activa la campanita aquí abajo para que youtube te divines y pum 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 que quiere saber algo más por las redes sociales aquí está arroba una alternativa uno arroba gregorif con doble ves eso también es tiempo las redes sociales estar ahí pegado es tiempo ¿cuál es el negocio de las redes sociales? que tú gastes la mayor cantidad de tiempo he estado pegado ahí a la pantalla y veas publicidad por supuesto entre todo el mariquerero sé que ves veas publicidad te vendan huevonadas y vaya ya la gente no ve televisión ya la gente no ve ya se ve los teléfonos ya la gente casi no compra ni televisión en su casa la gente tiene todo en los aparatos estos en los teléfonos la vida de todos casi todos nosotros está aquí uno se deja hasta la cartera pero nunca el teléfono hasta la llave de la casa se la deja a uno pero nunca el teléfono ¿ves? porque el valor de las cosas cambió ahora esto es valioso antes no antes era simplemente un capricho ahora no ahora esto tiene valor porque con esto hacemos todo trabajamos pagamos cosas nos comunicamos nos orientamos hasta podemos pagar para comer le dimos hasta comida todo ahora esto tiene mucho valor por eso porque hemos cambiado el concepto de las cosas porque el valor de las cosas es en función de donde estés por ejemplo un teléfono un smartphone tú te vas a Venezuela por ejemplo allá no vale prácticamente mucho ¿por qué? porque ya la tecnología no ha avanzado se ha quedado eso en el pasado entonces allá vale el dinero el cash el efectivo ¿ves? comunidad y el gran problema que tiene la gran comunidad latina es confundir y no saber el valor de las cosas ese es el grandísimo problema que tenemos nosotros los latinos los sudamericanos los de latinoamérica de no entender el valor de las cosas no entender el valor del tiempo no entender el valor de la salud no entender el valor de la seguridad no entender el valor de la paz no entender el valor de la calidad de vida no entender no entender el costo de eso porque eso tampoco es gratis tiene un valor por supuesto y hay que pagar no es gratis aquí en España tú tienes que trabajar si usted no trabaja y usted se vuelve un problema a usted buscan de sacarlo te discriminan te apartas ¿por qué? porque te volviste un problema es normal es normal ¿por qué? porque aquí ya entendieron el valor de las cosas tú no ves que los españoles no andan de rico por hacerse rico o sea no andan loco por hacerse rico los españoles tú no los ves no los españoles quieren un trabajo muy tranquilos ya sus vacaciones porque el español ya entendió de que es esa es la esencia de la vida tú no ves a los españoles locos por tener hijos tampoco 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 ves a los españoles por tener no voy a tener dos novias tres amantes no porque se dieron cuenta que eso lo que trae son problemas peos conflictos bueno te complicas la vida tú solo es más cuando tú te empiezas a salir con una chava ellos dicen te estás liando imagínate el concepto de eso o sea un lío un problema querida comunidad yo tardé entre 7 y 10 años para redondearte porque creo que tardé un poco más en entender el valor de las cosas en comprender lo que yo quería para dónde iba cuánto costaba porque todo tiene un precio y cuánto estaba dispuesto yo a pagar porque esa es otra el valor de las cosas el precio de las cosas y cuánto estás dispuesto tú tú en pagar porque la gente quiere no yo quiero una vida tranquila quiero echar vaina quiero joder quiero la anarquía quiero ganar dinero no rey no se puede tener todo en esta vida no no todo te puede tener todo tiene un precio y hay que aprender a tener ambiciones realistas no puedo tener tres mujeres con tres hijos cada una y que todos vivan conmigo y todos se quieren y todos se amen eso no es posible eso es en las películas en la vida real eso no es viable tienes que aprender a saber el precio de las cosas el valor de las cosas y sobre todo cuánto tú estás dispuesto a pagar yo conozco gente que no le gusta dedicar tiempo a una pareja que no le gusta dedicar tiempo a un marido o a una mujer que no le gusta quiere estar de flor en flor no le gusta dedicarle tiempo pues a otra persona o a tus propios hijos porque hay gente que tiene hijos luego y luego no le dedicas tiempo no te lo pierdas que es lo peor y luego crecen los hijos y te sacan el culo y luego tú dices ¡ay! no me quieren los hijos bueno no será tú que no dedicaste el tiempo que eso ameritaba pues eso los hijos es igual la mujer la familia los amigos tú quieres tener amigos dedícale tiempo dedícale energía o sea paga el precio de una amistad tú quieres tener una relación un matrimonio un marido dedícale eso tiempo para que sea pues eso mira hay gente que dice a mis hijos no les falta nada mis hijos tienen de todo pero tú no tienes tiempo para dedicarle a tus hijos en realidad no tienen todo lo que tú crees tienen todo material pero no todo lo que tú crees te pongo otro ejemplo hay mujeres que creen que no, no mi marido me quiere mucho mi marido me adora mi marido me trata como una princesa hace todo por mí él hace todo paga todo hace todo y yo estoy aquí como una princesita envejeciste y te cambió por otra como también hay otras mujeres que ven a otras mujeres que dicen oye tu marido te pone a trabajar tu marido te mete caña o sea para que te fuertes para que le eches bola y tal tu marido como que no te quiere o no será que te esté educando para que no dependas de él o no será que te está preparando para la vida para que el día que tú faltes o se dejen o lo que sea tu vida no sea una mierda y no dependas absoluta y totalmente de él como hacen muchos tipos muchos tipos agarran a las carajas las preñan o no, no hagas nada no aprendas nada no, no tú eres un florero aquí cuando pues envejecen y se ponen feas pues la reemplazan por un modelo un modelo más reciente y dime tú si eso no es un machismo grotesco y sano eso es querer una chamba eso no es querer no, es que yo quiero una chamba y le pongo un hijo yo el único carajo que conozco que tiene más o menos mi edad de mi comunidad que no tiene hijo soy yo todo el mundo tiene un hijo por ahí regado y mucha gente no, es que tú no no yo quiero tanto a las mujeres con las que yo he estado que yo jamás jamás he pensado ponerle un hijo a una caraja y luego ahí está luego chau porque la que más pasa roncha es la mujer ¿ves? porque yo ya aprendí el valor de las cosas cuando una mujer pare cuando una mujer tiene un hijo ¿quién es la que más sale perjudicada? la mujer ¿quién es la que más se le coñita el cuerpo? la mujer ¿quién es la que se priva de tiempo de ojeras de estrasnocho mamantar lloró que no sé qué ¿quién? la mujer el tipo sigue su vida igual igualito ¿ves? porque yo ya aprendí el valor de las cosas espero que te haya gustado el video espero que haya sido de tu agrado si es así deja tu like donde yo lo vea comparte este video con quien tú quieras que se ahorre entre 7 y 10 años de su vida porque eso se trata de que te ahorres tiempo porque el tiempo querida comunidad es lo más valioso en esta vida la otra